muy buenas noches mi nombre es Fabio Andrés Carlos de la Pineda de la fecha 2248-98-84 mantenimiento electrónico instrumental industrial en el siguiente vídeo vendría a mostrar el correcto funcionamiento del PWM con un bombillo led y una resistencia en este caso la salida vendría a ser el pin número 3 que es este que estoy acá señalando más o menos donde debía ir conectado nuestro motor para variar vamos a decirlo la velocidad en este caso sería con un led y una resistencia donde es como el prendido y el apagado pero en este caso se vendría a ver más que todo la intensidad pero en este caso entonces acá está el PWM para variar por así decirlo cuando se apaga cuando se prende o en este caso se vendría a ver la intensidad entonces aquí están conectados correctamente los cables y los componentes diodo in 400-07 resistencias de 1K cableado en 555 y en potenciómetros 48 entonces pasaremos a conectar el circuito de la siguiente manera negativa aquí y positivo en esta parte como pueden ver ya está conectado nuestro circuito entonces lo que sería es variar aquí con este variaríamos nuestro led si pueden ver la intensidad más que todo se refleja en la intensidad se apaga y ve que la intensidad crece y así así cuando esté en este punto se baja y acá nuevamente se crece baja se crece no se puede notar muy bien trataré de hacerlo así en este tipo así se pueden ver como unas rayitas como unos tipos de rayitas ahí se puede notar así pueden ver entonces sería como el funcionamiento de nuestro PWM ahí está bien pues se puede notar como unas rayitas así unas zonas por así decirlo entonces eso sería todo de nuestro PWM que se nota que está funcionando correctamente muchas gracias y feliz noche